Bueno, buenas tardes, vamos a ver si de a poco ahí aparece alguien, cómo les va, vamos a esperar un ratito porque recién son justo las y media. Se escucha y se ve hoy, hoy sí se ve la cámara, pude resolver el problemita. Hola, hola María Belén, hola Soledad, siempre al pie del cañón ustedes. Qué aguante que tienen realmente de seguirnos de esta manera. Bueno, ahí veo que ya varios de a poco se están conectando. Bueno, espero que estén bien. Bien, bárbaro, gracias Soledad. Bueno, ya estamos cerquita de un pequeño receso, un año, hola Valentina, un año complicado, un año complejo, pero que bueno, creo que espero que todo el esfuerzo que estamos haciendo, tanto a ustedes como nosotros, los docentes, me escuchan con eco. Bueno, a ver, voy a acomodar un poco el volumen. A ver si ahora se escucha un poco mejor, me dicen y cualquier cosa si no veo, no tengo micrófono yo, yo trabajo, va, siempre vengo dando las clases así, pero bueno, vamos viendo, Valentina, vos que me decías que me escuchabas con eco, ahora se escucha mejor. Bueno, espero a ver si alguien me responde. Bueno, la idea de la clase de hoy es, habrán visto que publiqué ayer un par de informaciones, bueno, una vinculada con que habíamos subido un material de un power sobre entrevista con los padres y hora de juego diagnóstica, más que nada porque la profesora Mastri mañana va a empezar a desarrollar eso. Y les publiqué también un poquito el cronograma de estas dos semanas para que justamente podamos antes de las vacaciones de julio quedar equilibradas y coordinadas con los temas. ¿Se escucha? ¿O se sigue escuchando con eco? Me gustaría saber para no seguir hablando. Bueno, si no me dicen, calculo que debe ser que se escucha. Va, no lo sé. Les decía que la idea de hoy es poder retomar un poco el test de apercepción infantil, que la clase pasada terminé con tro y empecé a dar algo de cat, pero bueno, la idea es hoy poder avanzar con cat, cerrar y tratar de ya arrancar algo con entrevista con los padres, pero si no, como ya decidimos que la semana que viene, Silvina no va a dar, me va a quedar a mí el lunes que viene para poder desarrollar también entrevistas con padres. Y la idea es que después de las vacaciones continuemos con los temas siguientes de esa unidad 5. ¿Alguien me puede decir si se escucha? Porque lo último que leo es que escuchan con eco y después no... No me dicen más nada. Bueno. Retomando entonces y haciendo como un pequeño repaso y sistematizando algunas cuestiones vinculadas con el test de apercepción infantil. Recuerdan que la clase pasada yo les ubiqué que bueno, que con este tema empezábamos con una unidad que tenía que ver con el tema de clínica con niños, ¿sí? En realidad yo digo clínica con niños como una cuestión general, pero nosotros en la materia nos abocamos más a lo que es el psicodiagnóstico. Cuando digo psicodiagnóstico es una de las herramientas que todo psicólogo tiene para trabajar en la clínica o en otros ámbitos, ¿sí? Porque ya hemos visto que en realidad también el psicodiagnóstico se puede utilizar en el ámbito forense, en el ámbito laboral. Y eso lo vimos cuando vimos las generalidades del psicodiagnóstico, pero en niños específicamente vamos a tener una mirada más vinculada con la clínica de niños. Entonces, en ese sentido, lo que... Yo espero, bueno, que me estén escuchando porque nadie me responde. Me llama la atención que nadie ni siquiera me haga una manito de ok. Les decía entonces que decidimos, o sea, que la semana pasada cuando empezamos con esta técnica nos introdujimos en la unidad de psicodiagnóstico de infancia, se llama, es la unidad 5 del programa. Y que hoy habíamos decidido empezar por la técnica del test de percepción infantil, aunque es uno de los últimos temas de esa unidad, decidimos con Silvina darlo en un primer momento e invertir la lógica, porque como veníamos trabajando otra técnica que tiene alguna similitud en cuanto al estímulo, que era el test de relaciones objetivos, que es para adultos, dijimos, bueno, de alguna manera seguimos con este empujón de trabajar sobre las técnicas proyectivas de lámina. Le presentamos el CAT, que aparte, bueno, es una técnica que ustedes no van a utilizar porque en realidad hace años que tenemos como definido en la cátedra que no administren un psicodiagnóstico en niños por varias cuestiones. En realidad, por un lado tiene una riqueza interesante el trabajar con niños, pero por otro lado tiene una complejidad y una especificidad que por ahí, digamos, para meterlos en una práctica siendo alumnos, con esas características, con la complejidad que tienen y demás, decidimos directamente que la práctica en esta materia desde hace algunos años antes a veces habilitábamos y había quienes por ahí, digamos, ya tenían como algún deseo de poder incursionar un poco más en el campo de la clínica de niños y demás y con alguna supervisión específica y demás, trabajábamos, le dábamos la habilitación, pero piensen que tienen que trabajar con el adulto, tienen que armar todo un ambiente específico para el niño, tienen que armar una caja de juego, que esas son cosas que vamos a ver más adelante cuando avancemos en esta unidad y son todas situaciones complejas que por ahí no ameritan el esfuerzo para que hagan la práctica. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo con esto es que el CAT es una técnica que está dentro de lo que es la batería de técnicas proyectivas que se utiliza en una situación clínica general con un niño y que aunque ustedes no lo van a administrar, sí nos interesa que puedan conocerla para que también tengan como una pincelada más allá de las técnicas en que venimos viendo proyectivas como son los gráficos, el cuestionario desiderativo, el vender mismo, que bueno, en los prácticos van a verlo, tiene una especificidad diferente si se trabaja un vender para niños a si se trabaja el vender en una situación para adultos. Pero bueno, más allá de eso, en los de láminas específicamente podemos ver que el CAT, que es el Children Aperception Test, esa es la sigla, Test de Apercepción Infantil, se utiliza en niños entre, habíamos visto que eran niños entre 3 y 10 años aproximadamente, ¿sí? Perdón que yo insista, pero no veo que nadie se conecte, no, conectado sí, pero que nadie me escriba, ¿se está escuchando lo que estoy hablando? Porque tengo miedo de estar hablando y que no me estén escuchando, pero nadie me lo dice por otro lado. Bueno, y aparte vi que muy poquitos saludaron, ¿será que está tildada mi computadora? Bueno, entonces, espero que no. Bueno, entonces les decía, es una técnica que se utiliza en niños entre 3 y 10 años, pensemos, como les decía recién, que justamente el trabajo con niños es un trabajo que implica todo un hacer y toda una especificidad en el sentido de realmente trabajar con niños implica poner el cuerpo, literalmente, muchas veces. O sea, imagínense que no es al modo en un adulto donde nos sentamos o con un escritorio por medio y hablamos, sino que muchas veces tenemos que estar en el piso, tenemos, el consultorio tiene que tener determinadas características, esto lo vamos a ver después, pasado, digamos, el tema de la técnica de lámina esta que vamos a ver, pero le hago así como algunas generalidades, en el sentido, algunas características en el sentido de un ambiente grande donde podamos tener hasta lo mejor alguna colchoneta para ponernos en el piso si el niño quiere jugar en el piso, la caja de juguetes, que eso lo vamos a ver, insisto, más adelante, tiene que tener determinadas características y tiene que estar a mano con el niño, con lo cual, más allá que cuando administremos el CAT, esta técnica de lámina, tenemos que tratar en lo posible que estemos trabajando arriba del escritorio, porque aparte nosotros tenemos que tomar nota de las historias que le vamos a pedir al niño y tenemos que tratar de que el niño esté lo más concentrado posible, mirando cada una de las 10 láminas que le vamos a ir mostrando, pero eso no nos exime de que, insisto, no es tan fácil, por ahí un niño de 7, 8, 9 años, sí, obviamente, que, hola, verito, lo podemos tener sentado, pero, sentado y trabajando, pero por ahí un niño de 3, 4, 5 años, no, cualquiera que tiene o hijos o sobrinos o conocidos, chiquitos, sabrá que los niños de esa edad tienen un grado de inquietud motriz, algunos más, otros menos, bueno, excepto que tengan alguna cuestión de inhibición, justamente que sea lo que los traiga al consultorio, pero, si no, en general, digamos, son niños que se movilizan mucho, con lo cual, digamos, lo que estoy diciendo es que hay toda una especificidad de trabajo con el niño. De todas maneras, para poder administrar esta técnica, así como las otras técnicas de la batería, digamos, porque piensen que, digamos, el test de apercepción infantil es la técnica que cierra la batería que ya venimos trabajando con el niño, además de haber hecho ya la primera entrevista inicial con los padres, la hora de juego diagnóstico, que son cosas que vamos a ver posteriormente, digamos, ¿sí? Y que también ya habremos administrado los gráficos, posiblemente un vendor, como dije, depende de la edad, por ahí si estamos con un niño de 3 o 4 años, el vendor no, el vendor en general se administra a partir de los 5, digamos, ¿sí? Por una cuestión de una adquisición de la motricidad fina que a los 3 o 4 años todavía no está tan lograda. Pero para no mezclarles, digamos, porque por ahí les estoy haciendo lío con esto que les estoy diciendo, en realidad el CAT cierra la batería, digamos, de las técnicas administradas y es lo que culmina esta etapa del proceso en un psicodiagnóstico con niños y que después vamos a ver cómo ese psicodiagnóstico de niños lo vamos a cerrar con una devolución, que ya después vamos a ver qué características específicas tiene esa devolución, tanto para el niño como para también los padres de ese niño. Pero entonces, lo fundamental, como venimos viendo a lo largo de cada vez que les fuimos presentando una técnica, ya sea para adultos o para niños, lo fundamental es buscar un buen rapor de trabajo, o sea, que haya un buen clima de trabajo. En general con el niño, de la misma manera en que el test de relaciones objetales vimos que en el caso de adultos se administra en un único encuentro, el test de apercepción infantil con un niño también posiblemente lo vamos a administrar con un solo encuentro. La variante por ahí que puede haber es que a lo mejor después de terminar con la técnica, el niño también quiera jugar un rato, eso ya lo vamos a ver, porque la caja de juguetes también puede estar, digamos, de alguna manera ahí a mano. Pero en principio, ubíquense que ese encuentro, así como venimos con encuentros anteriores, donde se le administró, como les dije, algunos gráficos, como administramos el vendor, como administramos un desiderativo, en este momento vamos a plantearle, cuando lo recibamos previo a una presentación, insisto, buscar la manera de convocarlo, convocarlo en el sentido de convocarle la atención, digamos, y el interés, le vamos a decir que, bueno, la idea de hoy va a ser que juguemos, pero que vamos a jugar de una manera diferente a como veníamos a lo mejor jugando las veces que te vi anteriormente. Entonces, que hoy, así como otras veces jugamos con la caja de juguetes o te hice algunas preguntas sobre el hada, porque seguramente ya le podemos haber administrado el desiderativo, hoy te voy a mostrar unas láminas y vamos a contar cuentos. Y acá, en lo de la consigna, que es donde había cerrado la clase el otro día, quiero retomar esto, que por ahí, como la franja etaria donde se utiliza esta técnica es tan amplia, entre 3 y 10 años, es muy distinto la posibilidad de intelectiva en cuanto a un niño de 3 años no tiene incorporado el concepto de historia como un niño de 7, 8, 9 años, ¿sí? Entonces, la consigna en esta técnica es muy importante que la podamos adaptar, o sea, hay una consigna genérica, pero que va a ser importante que la podamos adaptar específicamente a si estamos trabajando con un niño pequeño o con un niño ya escolarizado, que esté en el primario, que esté en segundo, tercero o cuarto grado, ¿sí? En ese sentido, con los más pequeños, vamos a hablar y vamos a introducir la consigna planteándole que le voy a mostrar unas láminas donde vamos a contar unos cuentos y que lo que yo quiero es que pueda intentar un cuento en donde me pueda decir qué están haciendo los animalitos en ese momento y cómo cree que podría terminar ese cuento cómo puede empezar ese cuento, qué están haciendo en este momento los animalitos y cómo imagina que puede terminar el cuento y obviamente que con los niños más pequeños es posible que sin que nuestras preguntas fomenten o insinúen ninguna cuestión específica con la historia, ¿se entiende esto? Pero sí que por ahí le tengamos que hacer preguntas que los ayudemos a poder ir armando los distintos momentos de la historia. Esto para los más pequeños, para los que ya tienen alguna edad un poquito más avanzada, más podemos decir que vamos a jugar también, uno le puede decir, porque la idea del jugar es incorporarle lo lúdico, digamos, pero que vamos a jugar a armar historias y a contar historias sobre lo que ven las láminas y ahí sí, de nuevo, volvemos a introducir la cuestión de que nos pueda decir cómo imagina que esa historia puede empezar, qué está pasando en ese momento de la historia en la lámina y cómo cree que podría terminar esta historia, ¿sí? Una vez que administramos las 10 láminas, insisto, con esta variante de que por ahí con los más pequeños vamos ayudando lámina por lámina porque después es muy difícil con los muy pequeños volver sobre cada lámina en el caso en que querramos completar alguna cuestión del tema de la historia. Digo porque esto en la bibliografía está planteado así, que en realidad primero se da la consigna, se registran las 10 historias y después se vuelve sobre cada una de las historias para tratar de ampliar el material, no al modo de, no con el recurso que vimos en Philipson de interrogatorio y examen de límite, acá no existe eso. O sea, acá directamente, así como vieron que en Philipson había consigna, administración, registro de las 13 historias y después en el caso de algunas historias específicamente volvíamos con un interrogatorio y o necesariamente a lo mejor con algún examen de límites, acá no. En el CAT, Belia, que es quien creó esta técnica, no utiliza porque por una cuestión de también de agotamiento al niño, o sea, no se puede trabajar de esa manera, digamos al modo de como un adulto justamente, pero sí se trabaja con esta flexibilidad que les digo. En los más pequeños, historia por historia los vamos ayudando como para poder tener la mayor cantidad de material posible de la historia, del cuento, en el caso de los pequeños, y en los que tienen un poquito más de edad, por ahí después sí podemos volver sobre a lo mejor algunas, no necesariamente sobre todas, pero sí sobre alguna de las historias que nosotros querramos completar alguna cuestión o que no le hayan hecho algún desenlace o que no nos haya quedado claro algún personaje y que querramos ver si ese personaje principal de la historia es con quien él se identifica o si se está identificando con otro personaje. Entonces, que son cosas que después ahora vamos a avanzar con alguno de los ejes del análisis. Estamos, digamos, esto respecto a la consigna y a la administración. Se acuerdan que vimos que eran 10 láminas, que en realidad hoy se las pude imprimir, que en otros días no había podido, aparte no había cámara, y en realidad habíamos visto un poquito rápidamente cada lámina a qué, que cada lámina eran escenas de animales. Ah, una aclaración, que esto sí lo dije, pero no de manera completa el otro día. Esta técnica tiene distintas variantes. Nosotros trabajamos sobre lo que es el CAT-A, que es el CAT de animales, ¿sí? Porque las escenas están construidas, las situaciones, el estímulo está construido sobre escenas de animales. Ahora igual les voy a ir pasando uno a uno y las vamos a ir repasando. También se van a encontrar con que hay una versión, digo, por si la buscaron en Google, que yo les decía, nosotros en realidad subimos esta versión al Power, digamos, que armamos con Silvina, pero en Google lo encuentran, digamos. Hay una versión que es CAT-H, que es la versión de la técnica, pero con figuras humanas, que son, el estímulo son los mismos estímulos, las mismas escenas de estímulo. Lo que cambia es que en lugar de ser animalitos, son, tienen percepción humana, digamos, son personas. Y hay otra más, que es el CAT-S, suplemento, que en realidad se utiliza una vez administrado alguna de estas dos versiones, depende si estemos trabajando con niños por ahí más pequeños o con niños un poquito más grandes, porque el CAT-H se utiliza por ahí con púberes, digamos. Por el tema justamente que ya por ahí la identificación con animales no se da de la misma manera en un niño de 4, 5, 6 años que en un niño de 9, 10 años. Entonces, en ese sentido surge la versión del CAT-H. Pero el CAT-S, que es el CAT-suplemento, tiene estímulos que son como más específicos en relación a temáticas, cuando uno quiere profundizar sobre, a lo mejor, hay alguna sospecha de abuso, de maltrato, y bueno, tiene escenas más específicamente en relación a eso, y se trabaja específicamente con eso. Pero esas versiones no las vemos. Nosotros, una cuestión de recorte en la materia, trabajamos con la versión del CAT-AT como para darle una generalidad. ¿Sí? Veíamos, vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando lámina por lámina y haciendo un pequeño repaso. Igual esto en el power que pusimos está, con lo cual espero que lo hayan visto. Pero, digamos, esta era la primera lámina en donde justamente se ve una escena de una gallina, acá, que está como más esfumada atrás. Ninguna de las láminas tienen color, ¿sí? Son todas en blanco, negro y distintos tonos de grises, pero sin color, digamos. Y la identificación, esta como es fotocopia no se ve, pero la identificación del número de orden, ¿se acuerdan que vimos que en las láminas todas tienen, digamos, un ordenamiento en que se presentan? Está como acá abajo en un costadito, un número entre corchetes directamente. Esta, bueno, es la mamá gallina con los pollitos, donde hay un tazón grande de comida y algunos tazones individuales. En realidad apunta a situaciones vinculadas con, o sea, las respuestas giran alrededor de la comida. Es interesante ver, digamos, quién los alimenta, los pollitos, si es la mamá o el papá, porque en realidad es una gallina, pero puede ser un gallo. Entonces, también el tema del relato y la caracterización de cada uno de los personajes que hace, es importante poder registrarlo en relación al cuento, ver si el alimento se da como premio o si no se da justamente en relación a si hay una situación de castigo. Pero en general tiene que ver con situaciones de, bueno, si uno es más beneficiado que otro, entonces también a veces aparecen algunas temáticas vinculadas con la rivalidad entre los hermanos, ¿sí? En general es temáticas de alimentación y de rivalidad con los hermanos. Esta es la uno. Acá es interesante la dos, es esta vinculada, es muy importante porque acá se ve, digamos, dos osos que tiran de una soga y hay otro osito. Acá, ¿sí? Creo que se ve bien. Donde es importante ver en el cuento que arma el niño con quién se identifica cooperando, si es con el oso mamá o con el oso papá, o bueno, si hace los dos del mismo sexo, ¿no? Eso lo veremos, digamos, en el relato de la historia. Pero también a veces hay situaciones de pelea o a veces hay situaciones de juegos. Entonces también la temática, el conflicto que le dé a la historia, al cuento, es muy importante para también ver qué cuestiones defensivas y qué aspectos identificatorios se van poniendo en juego. Porque no es lo mismo por ahí un cuento vinculado con una situación de pelea, de agresividad, de tironeo. A lo mejor una cuestión donde puede apelar a una defensa más vinculada con situaciones de están jugando, pero se están entreteniendo y se están divirtiendo mucho. Y el osito chiquito se puso, estaba de un lado, pero después se pasó del otro y se puso a colaborar con la mamá para divertirse y hacerlo enojar al papá, qué sé yo, por decirles algo. Entonces es muy importante cómo la temática que elijan, digamos, en la historia puede estar poniendo a jugar distintos mecanismos de defensa. Yo perdón que siga preocupada, pero ¿me están escuchando? ¿Alguien me podría por lo menos decir si se está escuchando y si me están siguiendo? Porque yo no sé si es que hay 53 ojitos que se pusieron conectados, pero no están sentados en la compu. O si efectivamente están, si están aburridos, si me están viendo, o si yo estoy hablando y no se está grabando. Bien, gracias, Rodrigo. Bien, Bárbaro. Gracias. A lo mejor era que no estaban apareciendo. Bien, listo, listo. Gracias. Tercera lámina. Ven que es el león. En general, esta tiene que ver con la identificación, con una historia vinculada con... Era un problema mío. Gracias. No, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, ahí le subí un poco más el volumen. Y Sol también. Espero que ahora se escuche mejor. Les decía, en esta en realidad es interesante ver cómo se pone a jugar la cuestión de este personaje del ratoncito. Porque muchas veces, en realidad, primero, bueno, ver cómo inviste esa figura paterna, si la inviste con un grado de bondad, si la inviste en la historia con un grado de agresividad. Tiene una pipa y un bastón. Ver cómo complementa estos elementos en la historia. Pero aparte, muchas veces, este ratoncito tan insignificante puede terminar obteniendo un papel secundario en la historia. Un papel muy predominante en donde termina poniendo en jaque a lo mejor la situación de omnipotencia que se ve en la figura, pero que de acuerdo al relato que arme en el cuento puede variar totalmente o puede, digamos, a lo mejor, insisto. A ver, es muy claro que seguramente el león aparece como el padre, como la figura paterna o algún representante de algún adulto. Pero lo interesante es poder ver cómo pone a jugar en el relato ese ratoncito, si es que lo pone a jugar de alguna manera. Y muchas veces en el relato hace virar esa omnipotencia primera de ese león en relación a algún rasgo que después lo termina vulnerabilizando. No digo que tenga que ser así, pero digamos, estas son las cosas que se pueden poner a jugar, digamos, en esta lámina. Pero en general tiene que ver con la identificación con la figura paterna. Esta, que es la de la cangura, la mamá cangura, que tiene una carterita, ven, que va, digamos, con una canastita que tiene un canguro más chiquitito. No sé si lo ven, y hay otro cangurito, digamos, que va en la bicicleta. Es muy importante ver, a veces, si quien está, digamos, relatando el cuento tiene algún hermanito. Y si hay alguna cuestión de rivalidad, muchas veces puede ocurrir. O que, si es el hermano mayor, se identifica en la historia con el chiquitito que va en la canasta. Y en realidad eso puede ser un deseo regresivo de volver, digamos, a una etapa anterior a la que, digamos, nazca su hermanito. Porque muchas veces los celos se manifiestan de esta manera, digamos. O, por el contrario, si es el hermano más chiquito y tiene un hermano más grande, a lo mejor se identifica con el más grande como un deseo de, digamos, de, justamente, de ser el mayor. Y esta cosa más de poner a jugar los celos, digamos, pero invertidamente. Y también un poco, bueno, también a veces aparecen algunos cuentos vinculados con la curiosidad por los bebés, con el tema de, también depende en la edad en la que esté o si ha habido, ya les digo, en la familia, algún nacimiento cercano o ahí dando vuelta algún buen embarazo. Muchas veces aparecen temáticas vinculadas con la curiosidad del nacimiento de los bebés. O sea, piensen que a los 5 o 6 años están a veces a full con esas situaciones. Y esta es una técnica que se administra en esas edades. Esta, en general, verán, está la cama matrimonial atrás. Acá, ¿sí? Es una pieza. Es interesante porque en la técnica hay dos de dormitorio, pero en esta está en un mismo ambiente donde está la cuna con los ositos, ¿sí? Acá hay una cuna y unos ositos. Y en realidad, la cama de los padres donde no se ve ninguna imagen específicamente. Pero bueno, es interesante ver el tema de por ahí las escenas primarias. Un tema de la curiosidad por la cuestión vinculada con ese tipo de temáticas, digamos. Y también, digamos, cómo pone a jugar la cuestión de, sí, de la curiosidad. Y a veces también pueden aparecer cuestiones vinculadas con masturbación y demás. Pero por ahí esas cosas pueden aparecer. Ah, y también en relación a, perdón, a veces a la cuestión de la triangulación o de la relación con los padres en general. Esperen que quiero revisar una cosita para no perderme. Sí, un cuarto oscuro con una cama grande al fondo, una coma en el primer plano, en el cual hay dos ositos. Son comunes las producciones relativas a la escena primaria, en todas las variaciones. El niño está inquieto acerca de lo que pasa entre los padres en la cama. Esa era, ¿no? Como una cuestión de curiosidad en relación a qué pueden estar haciendo los padres. Pero vinculado con la escena primaria. Y después, por otro lado, en la siguiente, que de alguna manera viene como Beliak la introduce también en la misma temática, pero con otra escena ya más oscura, más turbia. Una cueva con dos osos acá atrás y un osito acá adelante, donde también aparece la cuestión edípica, la cuestión de la triangularidad edípica, cómo juega ese osito en relación a los osos papá y mamá. Y a veces también esta puede generar algunas situaciones vinculadas con historias también de escena primaria, de temor y demás, digamos. Está como muy en relación, es la cinco la anterior y esta la seis. Esta es la del tigre saltando con un mono. Y acá también es muy interesante porque en esta se pueden poner a jugar tanto en las historias cuestiones vinculadas con, de nuevo me dicen que se escucha abajo, cuestiones vinculadas con rivalidad o con cooperación. Porque puede ser tanto un juego como una escena de miedo, de temor, de lucha. Entonces es muy importante ver de acuerdo a la trama y al tema de la historia que elija, como para ver de nuevo, piensen que esta técnica moviliza todo lo que tiene que ver con ansiedades, mecanismo de defensa. En el caso de niños, donde todavía los mecanismos no están tan desarrollados como en el adulto. Pero se ponen a jugar, se ponen a jugar, o sea, el niño ya va pudiendo mostrar los distintos recursos defensivos que va teniendo, insisto, también adaptado y ayornado en función de la edad evolutiva. Porque, bueno, el desarrollo del mecanismo de defensa en un niño de tres años no es el mismo, la cantidad y la riqueza de las defensas y el tipo de defensas no son las mismas en un niño de tres, cuatro años que en un niño de siete, ocho o nueve años. Vuelvo a dar estas diferencias del rango etario para que puedan entender también cómo, digamos, va a ser muy importante en los tópicos que vamos a tener para el análisis de las historias, no perder de vista, a ver, una historia escueta con un lenguaje pobre no es lo mismo en un niño de tres, cuatro años, que no le podemos pedir más que eso posiblemente, a que sí, la historia es escueta con un lenguaje pobre, sin un desenlace, una cosa más descriptiva y demás, en un niño de ocho, nueve o siete años, en donde ya está escolarizado, está en la escuela primaria, tiene otro tipo de independencia, tiene otro tipo de lenguaje justamente discursivo. Entonces, esto es muy importante también en relación al tipo de temáticas y de defensas que puedan poner a jugar y de proceso, proceso de simbolización que se pone a jugar, ¿sí? Pero vuelvo a esta lámina, entonces, esta es muy interesante porque pueden aparecer temáticas tanto de miedo, de lucha, de pelea, de rivalidad, como a lo mejor de juego, en donde es algo más adaptativo o también, más que adaptativo, puede ser también como alguna cosa de algún mecanismo más de negar lo que está viendo. Eso lo vamos después, se leerá en función de, piensen que, recuerden que cada técnica proyectiva tiene un modo de análisis específico, pero, a su vez, lo más enriquecedor de las técnicas proyectivas es el análisis intertécnica, ¿sí? La integración diagnóstica, entonces, también, a lo mejor, un mecanismo de defensa de negación, por ejemplo, ¿sí? Que aparece y que uno lo encuentra en el análisis de esa historia específicamente, pero no apareció en ninguna de las otras técnicas y en ninguna de las otras producciones. Entonces, va a ser un dato, si se quiere, divergente, no tenido en cuenta, digamos, o sea, en el sentido de que no es ni un indicador recurrente ni convergente, que son los más interesantes para poder hacer la integración diagnóstica. ¿Se acuerdan? Esos conceptos son fundamentales porque ya los vimos a lo largo de cuando fuimos viendo las otras técnicas y cuando fuimos viendo cómo se validan las técnicas proyectivas, a diferencia de los test psicométricos, y hablamos de que, justamente, el juicio clínico, lo que es lo que el profesional, lo que vamos a poner en juego sobre el final de la administración del psicodiagnóstico, este juicio clínico que es la posibilidad de hacer las hipótesis, las inferencias y el análisis buscando las recurrencias y las convergencias, lo podamos integrar entre lo que nos, en este caso, lo que cada lámina nos va a aportar, pero no excluido de lo que, digamos, todas las otras técnicas también nos fueron aportando. Pero bueno, esto vino a cuenta de que les nombré un mecanismo de defensa en esa lámina específicamente que podría ser o no ser, digamos. Esta, como ven, es la escena de los monos en donde hay, digamos, acá aparecen cuestiones de secretos, a veces, de, 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 están hablando, ven que están como, como hablando en secreto estos dos acá atrás, y acá puede aparecer, esta es la figura principal, el mono principal que está hablando con, ay, más chiquito, acá, en general es el niño, ven que en todas las situaciones aparece en los distintos personajes, en los decenas de, se habrán dado cuenta de eso, eh, de alguna manera, una de las figuras estímulos, una de las figuras personaje de los estímulos, tiene, de alguna manera, como alguna impronta que intenta despertar alguna cuestión de infancia. El mono chiquito, acá, en este caso, el mono chiquito, en la anterior era el tigre y el mono, el mono como alguien más pequeño, en la del león es el león y el ratoncito, en la de los osos son los dos osos y el otro oso más chiquito, siempre hay, porque, a ver, ¿qué estoy diciendo con esto? La idea, vieron que en el análisis, después, ahora, más adelante, cuando termine con las láminas, lo vamos a ver, en los ejes del análisis, en los ejes a tener en cuenta para el análisis, uno de los ejes está, el tema principal de la historia y el héroe principal. El héroe principal es tratar de despejar y ver con quién se identifica, y es interesante porque la idea es que ver si él se identifica con alguno de los personajes que están posicionados de un modo más infantil o si produce alguna identificación más de tipo secundaria con algún otro adulto, digamos, de la historia, porque también esto va a depender, insisto, del lugar del niño en el vínculo familiar, por eso lo interesante de esta técnica es que evalúa las cuestiones, digamos, vinculadas con, de alguna manera nos aporta muchos elementos de cuál es el lugar de ese niño en la trama familiar también, de acuerdo a cómo organiza estas historias. Pero bueno, esto me acordé porque vi acá el monito, el monito chiquitito hablando, en general es un mono más chiquito hablando, puede ser con el papá o con la mamá, es interesante justamente quién le está dando consejo, si es que arma una historia vinculada con eso, es la mamá, es el papá, es muy importante esto, por eso una de las cosas que a veces se hace es que si la historia no fue lo suficientemente completa en cuanto, digo, la riqueza de los personajes y la caracterización de los personajes, uno puede estimularlo al niño o a la niña, depende con quién estemos trabajando, para que amplíe un poquito más. Bueno, pero ¿y este mono? ¿Quién se te ocurre que puede ser? Porque si se está hablando con un mono chiquito, está hablando con un mono más grande. Bueno, pero ¿y a ver quién se te ocurre que es el mono chiquito? ¿En quién pensás que puede ser el mono más grande? Donde digo, llenarle como con datos más concretos, eso en el caso en que las historias aparezcan y los cuentos aparezcan así, muy ambivos, muy vagos, si directamente arma historias donde le pone a jugar directamente la caracterización de los personajes con sexo, más edad y demás, y con roles familiares, es lo más interesante. Estamos, pero también para ver, y bueno, ¿y quiénes son? A lo mejor estas otras dos personas que están como diciéndose un secreto, estas cosas, las cosas no dichas, las cosas dichas en la familia, es muy interesante esta lámina. Y también aparecen, esta lámina, ah, sí, es la que los monos de atrás están tomando una taza, tazas de té o de café, entonces también a veces puede despertar alguna cuestión o pueden aparecer, es común que aparezca alguna temática vinculada con la oralidad o con temáticas vinculadas con la alimentación, pero vinculada más con la cuestión de oralidad. Ya terminamos, quedan dos. Esta es la otra de la habitación que les decía, pero esta diferencia de la anterior donde era un cuarto que se veía la cama matrimonial por atrás y la cuna por delante, acá se ve la cuna a través de una puerta abierta que podría proyectar como que es una pieza contigua. Entonces es, y en la cuna se ve como un conejito. Esto creo que es una conejita. Esta, a veces, aparecen historias vinculadas con el miedo, con la oscuridad, por eso lo de la puerta abierta, alguna luz que entra, el tema del dormir solo, no dormir solo, que es propio también justamente de la edad de los niños. Aparecen los terrores nocturnos, aparecen los miedos, o no, digamos, aparece la posibilidad de compartir la pieza con otro como algo positivo o como algo negativo. Entonces, bueno, apunta a ese tipo de temáticas de una manera diferente y son dos escenas de un cuarto de habitación, pero encaradas totalmente distintas. Y esta última, que es la de un perrito más chiquito, Dios, qué torpe que soy. Ay, a ver, los que están con problemas de sonido revisan la configuración, no está abajo, se escucha bien. Ah, gracias David, me parece que se le tildaron. Parece que se le tildaron. Se me tildó algo a mí. Perdón, pero vi que alguien había escrito. David, que ahí te veo, cualquier cosa, por favor, avísame. Si es que hay alguna dificultad, pues yo vengo hablando para revisar, digamos. Bueno, esta es la última, la 10, entonces, como les decía, y es la de un perro más grande y un perro sobre la falda. Y a veces aparecen y está, la escena transcurre, la escena está como acá aledaño a una situación de baño, un inodoro y demás, y se daría como en una escena de baño. Me parece que se le tildaron los comentarios. Ah, a mí. A ver, puede ser. Dios. Perdón, pero estoy revisando algo. En mi pantalla aparece hasta soledad. Me parece que se tildaron los comentarios. Si hay más comentarios, bueno, me los estoy perdiendo. Lo cual me encantaría que haya más comentarios para poder enterarme si alguien está preguntando algo, si alguien quiere intervenir, porque si no me siento como que es un monólogo esto, y no tengo idea si me siguen, si les interesa, si no. Pero bueno, esperemos que sí. Bueno, esta última, entonces, a veces también aparece, en esta pueden aparecer la temática vinculada con situaciones de castigo, de moralidad, a veces cuestiones vinculadas con la analidad, por la cuestión de la escena del baño, digamos, y acá que se ve el inodoro, como alguien, digamos, una persona que está reprendiendo al niño, o por otro lado, como una cuestión así, a lo mejor, más defensiva, que no puede ver esa escena y que arma una historia más vinculada con una cuestión más cariñosa y de que están descansando. Pero bueno, en general, intenta apuntar a escenas vinculadas con esa temática. Entonces, como verán, estas son las 10 láminas, se ve y se escucha bien, bien. Son las 10 láminas, quiero ver una cosita, de la técnica, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Pudieron ver? Bueno, más allá de que ahora se las mostré, pero digamos, habían podido ver el Power, ¿tienen alguna duda de la consigna, de la administración? No está leyendo. Me parece que no está leyendo los comentarios como en la primera clase. No entiendo a qué te referís, Cere. Sí, los intento leer, pero por ahí a lo mejor me están bajando más tardíamente. Pero sí, sí, cada tanto miro, digamos. Pero no veo que nadie me pregunte ni me diga alguna duda. Por eso venía... Venía preguntando. Ah, pero a ver si indudablemente hay algún problema. Porque acá me aparece 39 minutos y yo llevo 50 minutos. Hay como 10 minutos de delay en los comentarios. Ah, sí, sí, acá ahora veo. David, ¿podrías decirle? Bien. Estamos a full. Sí, sí, sí. Ah, bien. Ahora, ahora, evidentemente no le están llegando el... Sí, perdón. Este tipo de test se puede repetir varias veces en el tratamiento para revalor diagnóstico, por ejemplo. Acá me encontré con... Perdón, claro. Yo no estaba... Uh, claro. Bien. Imprimo el favor, los tengo a todos. Voy de abajo para arriba. Le mandé, pero está súper metida. Ja, ja. Gracias, David. Tengo el celular ahí, pero lo tengo en silencio. Voy a revisar. No podría avisarle por algún lado que está viendo mensaje en este mismo grupo. Subí la semana pasada. Bien. Ay, mil disculpas, chico. Estoy... Estoy... Modo que ya... A esta altura del año. Después, si querés, fíjate que en el Google están y se pueden ver. En un tratamiento, el psicodiagnóstico se puede aplicar en distintos momentos para evaluar el progreso. David, gracias que le contestaste. Delfi, noté eso de que siempre hay una figura infantil. El CAT-H, las láminas, por más que sean con figuras humanas. La definición de cada lámina... Sí, Melina. Las temáticas son las mismas del CAT-H. O sea, las escenas son... Es más, son muy similares, pero con figuras, en lugar de ser figuras de animales, son figuras humanas. Bueno, ahí me puse al día. Ay, qué vergüenza, perdón. Soledad, vos habías preguntado, David te respondió. Bueno, sí, justamente, muchas veces, ustedes vieron, hago un pequeño paréntesis de esta pregunta de Soledad. Vieron cuando vimos al principio el tema de los fines del psicodiagnóstico, que eran cuatro, que era para hacer un diagnóstico psicológico, para investigación, como medio de comunicación y para evaluación de tratamiento. Recuerdan, eran cuatro, estaba en uno de los primeros capítulos de que hacíamos la caracterización de psicodiagnóstico. Justamente, muchas veces, un psicodiagnóstico, sobre todo en un niño, esto es lo interesante, porque en un adulto... Bueno, en un adulto también se puede dar, digamos, cuando uno evalúa algo muy patológico en un adulto, media un tratamiento durante un año y quiere ver algún progreso del tratamiento y puede repetir el psicodiagnóstico. Pero es más común en un niño, justamente, para reevaluar el diagnóstico y, además, para reevaluar la efectividad del tratamiento, sería, respondiendo a tu pregunta. En ese caso, tendría que pasar un año aproximadamente. O sea, la idea no sería administrarlo en un tiempo corto. Y el que también es muy interesante para eso, para reevaluar la cuestión del diagnóstico y del tratamiento, es el vendor. El vendor muchas veces nos aporta algo en relación al amadurativo en un niño de seis años y algo diferente, a lo mejor, en un niño de siete, cuando justamente vimos que después de un año con alguna estimulación, con algún apoyo pedagógico, con un tratamiento terapéutico, el niño pudo destrabar algo y algo de lo amadurativo se puso, amó en movimiento. Y la posibilidad de poder repetir un psicodiagnóstico al año nos permite poder, digamos, ver la evolución y la efectividad del tratamiento. Ay, me fui, perdón. Perdón. A ver, a ver, entonces, bien. ¿Dónde las buscamos? ¿En comunidades no están? Soy Chaparro. Bueno, sí están las láminas. Hay un power, Marcelo, hay un power, te respondo lo de las láminas, ¿dónde están alternadas? Es el power del test de percepción infantil. Y esta primera, algunas filminas de la temática, y después está cada lámina alternada con la descripción de la lámina y alguna generalidad de a lo que apunta. Están en el power, sí, David me respondió, pero pensaba si el mismo estímulo podría resultar útil si ya lo habíamos aplicado. Sí, por eso dije, te hago la aclaración, Soledad. Están mediando bastante tiempo. Y pensá que, aparte, el registro de un niño a los cinco años, por ahí los cuentos que armó a los cinco, al año, año y medio, con ese tiempo de pausa, digamos. No es lo mismo que el registro que le puede quedar a un adulto, por eso decía. Lo probé con mi hijo y me entraron un montón de dudas en la práctica. Ah, qué interesante, Soledad. Bueno, ¿querés compartir algo de las dudas que decís que te generaron? Con pacientes adultos que ya sean pacientes en tratamiento, repite el psicodiagnóstico. En realidad, con algunos, no es lo más común, María Belén. Ahora vuelvo a lo de Soledad. No es lo más común, María Belén, pero puede ocurrir por ahí a lo mejor con una psicosis o con alguna patología grave en algún adulto que uno quiera ver la efectividad. Igual, a ver, a veces con la evolución misma en la clínica uno puede, digamos, puede evaluar lo productivo del tratamiento, pero otras veces no está de más. Y hay colegas que pueden hacer una nueva administración. ¿Se evadía de las escenas? Ah, bueno, pero hay que ver también, Soledad, ¿qué edad tiene tu hijo? No sé si es muy chiquito, pero bueno, me parece que lo interesante es la posibilidad de que hayas intentado usar el recurso para hacer una práctica. No está de más, por ahí también a lo mejor quienes tienen chicos, hacerle la práctica de algunos gráficos o del mismo desiderativo. O bueno, no con niños, también con adultos, todo lo que pueda, siempre teniendo cautela, obviamente, de no ponerse a analizar nada, obviamente, porque estamos hablando de que son miembros de la familia. Pero, pero digamos, bueno, no sé, Soledad, si me estás escuchando, te preguntaba, digamos, pero pudo armar las historias, no sé qué edad tiene. Por ejemplo, en la de la habitación, decía que estaba en el dormitorio, abajo de la cama había una puerta, trampa, bajaba por ahí a un lugar con colchones, jugaba, saltaba, después volvía y armaba una historia paralela. Paralela, tiene siete. No, bueno, pero es interesante, no me voy a poner a analizar, pero justamente en la de la habitación, de alguna manera, arma una historia como evadiendo para quizás no poner a jugar tanto lo de la escena primaria con su propia madre. Es una hipótesis salvaje lo que te estoy diciendo, pero no en cualquiera evadió la situación en la de la león y el mono, decía que era un juego, no vio nada de agresividad, buenísimo. Bueno, eso puede hablar de una, justamente, de una, de algo adaptativo, digamos, no lo analices, tomalo solamente para no analizar, yo pensé en un mecanismo de defensa, sí, 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 sus mecanismos de defensa, pero por eso, pero como algo adaptativo, digamos, por eso, seamos cuidadosos, porque aparte es tu propio hijo. Pero, pero lo interesante es que pudo ver las situaciones, pudo armar las historias y que te animaste a poder hacer de alguna manera la práctica. Te agradezco, Soledad, el aporte. Bueno, alguien más que quiera, el de los ositos a nosotros, el de los ositos, y él, aparte, porque él no duerme en la cama de mamá y papá, ja, 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 muy bien, genial, buenísimo. No todo niño, a los siete años, lográs que ella esté en su pieza. ¿Hay algún otro comentario o no? Sí, lo tomo como algo de práctica, no para evaluarlo, no, seguro, obviamente. Bien, bueno, si alguien más sobre esto quiere hacer algún comentario, estoy, ahora ya me di cuenta de que, claro, no bajaba los comentarios yo, pido disculpas. Bueno, por último, respecto a la cuestión del análisis, algunos ejes que están en el Power y que están, digamos, en la bibliografía, que también está puesta en el URL, en el enlace, que algunos los fui nombrando cuando fui hablando de cada una de las láminas, Belia plantea algunas variables que hay que tener en cuenta para la interpretación, que tienen que ver, por un lado, con el tema principal, o sea, con el tema es la trama que le da a la historia, y a veces es interesante porque es un solo tema o arma, mete distintos, distintas historias dentro del mismo cuento, distintos momentos de la historia, digo, o puede como ir cambiando escena, entonces, bueno, ver cuál es el tema prioritario, digamos, de alguna manera, o que le da, digamos, y qué grado de riqueza también le da a la lámina, y esto que, bueno, con esto que traías vos de ejemplo por ahí también, qué grado de acercamiento más concreto con la historia, y también esta posibilidad de poder como resimbolizar esa escena, ahí está la riqueza también, y esto es más común por ahí que aparezca en los niños más grandes, la posibilidad de resignificar, porque recuerden que esta técnica, por eso esto no lo dije en la clase pasada, recordemos, tengamos bien presente que esta técnica es, justamente el nombre lo dice, test de apercepción infantil, recordemos el concepto de apercepción que lo vimos cuando vimos el test de relaciones objetales, y la apercepción que es justamente la representación significativa que cada uno hace a una percepción determinada, o sea, un mismo estímulo puede ser percibido y significado de diferentes maneras en función de lo que despierta y cómo conjuga con la cuestión de lo que proyecta esa persona en ese estímulo que está percibiendo, sí, pero se habla de apercepción justamente porque es la significación, la carga emotiva, emocional, y ahí se ponen a jugar la conflictiva, los aspectos inconscientes, los distintos actos conductuales de ese niño, lo consciente y lo más inconsciente, digamos, sí, cuando no le gustaba como que giraba la historia para donde quería y pensé, ¿qué hago acá? No, está bien, está bien, interesante Soledad, gracias por las aclaraciones. Les decía, es la significación, y cuando es la significación dinámicamente representativa para alguien, es justamente teñida y bañada de todo ese mundo interno, de sus ansiedades, de su mecanismo de defensa, que es todo lo que pone a proyectar en el relato y en el armado de esa historia, ¿sí? Pero bueno, esto es el leitmotiv de las técnicas proyectivas, no voy a recordarlo acá porque es lo que vimos desde el inicio cuando empezamos a ver, que por eso siempre decimos que en las técnicas proyectivas toda respuesta es válida, porque justamente, y que algunos hablan de técnicas proyectivas y otros hablan de técnicas aperceptivas, porque se ponen a jugar estos dos conceptos, para mí son los dos conceptos que se ponen, como se conjugan, digamos, y se complementan en las técnicas. Pero entonces les decía, está la variable del tema principal que le da a cada una de las historias, y ver también si después en alguna de las láminas, más allá de que cada escena apunta a cuestiones diferentes, pero vieron que en más de una pueden aparecer cuestiones vinculadas con la rivalidad entre hermanos, o con la cuestión edípica, o con la cuestión de la escena primaria, entonces ver si en esas temáticas reitera el tipo de historia, o también las cambia. Son todas, digamos, como cuestiones que es importante tenerlas en la cabeza, para cuando vayamos analizando el material, y saber si son cosas que nos van a servir o no nos van a servir para ponerlas a jugar. Otro eje es el héroe principal, que es tratar de identificar justamente si el personaje principal con el que se identifica tiene que ver con un autoconcepto de sí mismo, con la imagen corporal, o si está desplazado en alguna identificación secundaria de algún otro miembro de la familia, para poder, digamos, despejar un poco la cuestión de si es el héroe principal, algunos criterios para ver si el héroe principal es él. Digamos, la figura de la historia puede ser que, digamos, que sea más o menos de la misma edad y del mismo sexo que el niño que está relatando la historia, y a él se puede ser un criterio a tener en cuenta. A veces, insisto, son figuras de identificación secundaria en importancia donde pueden mostrar actitudes más inconscientes del niño, o sea, no cuestiones tan conscientes. Después, otro de los ejes que están, digamos, trabajados para el análisis son las necesidades y los impulsos del héroe, dice Beliak, en realidad, esto puede aparecer también de un modo más real y más en relación a lo que ya hemos conocido de ese niño a lo largo del proceso, o de manera más disfrazada y más desplazada. Muchas veces, en realidad, pueden aparecer historias agresivas, en niños muy dóciles, en donde, bueno, hay que ver, digamos, qué se está poniendo a jugar o qué mecanismo de defensa se está poniendo a jugar o qué cuestión que estaba, digamos, totalmente inconsciente empieza a despertarse a partir de esta historia, o por otro lado, aparecen historias más vinculadas con la caracterización y con el tipo de carácter, la conducta, digamos, de ese niño con el que estamos trabajando. En qué escenario, bueno, la cuestión de la concepción del medio ambiente es ver un poco la historia, en qué escenario la arma, insisto, son todas historias vinculadas porque apuntan a relaciones, piensen que, a ver, no podemos pretender que un niño arme historias de escenas laborales, porque estamos en una etapa evolutiva en donde el mundo del niño es el mundo familiar, el mundo familiar, el mundo escolar, entonces, también, bueno, en la caracterización de, digamos, de la concepción del mundo y del medio ambiente, es importante también poder ver si desplaza alguna de las historias, a lo mejor, de, qué sé yo, la del tigre con el mono, no es lo mismo un niño a lo mejor más pequeño que posiblemente arme una historia en donde sean escenas vinculadas con cuestiones familiares, a un niño de ocho o nueve años que a lo mejor la está pasando muy mal en la escuela y a lo mejor esto no estaba del todo planteado, y esta historia nos aporta elementos vinculados con una situación o de sometimiento, o de bullying, o de, y esto también a lo mejor en alguna de las otras escenas puede aparecer, entonces, también estar muy, digamos, muy percatados y muy atentos a cuando el eje que Belliach trabaja de la concepción del medio ambiente es en relación a la cuestión de en qué escenas arma, en qué escenarios arma las historias. Y por ahí también ver con quién se identifica, digamos, profe, en esta técnica las figuras que aparecen más difuminadas tienen algo que ver en cómo se van a percibir, por ejemplo, la gallina, la lámina de los osos, que también tiene ese efecto. En realidad es para también ver, digamos, justamente, la cuestión más difuminada, Pilar, es para ver si la percibe, qué grado de importancia le da a esa figura, y cómo la integra o la excluye en el relato de la historia en función de las otras figuras, pero es como para jugar distintos tipos de estímulos, digamos, o sea, y que no sea todo con el mismo grado de nitidez, digamos, pero tiene que ver con eso, pero para también poder ver si justamente si las percibe y cómo las percibe, digamos, porque están difuminadas, pero lo suficiente como para que se vean. Lo que pasa es, no sé si te referís, la de la gallina está como, digamos, tiene un tamaño mucho más grande, pero contorno menos definido que los pollitos, pero le da una predominancia. Entonces, bueno, ver si es el personaje principal o si es un personaje secundario o con quién se identifica, digamos, y cómo pone a jugar ese personaje en la historia. Por ahí en las otras del dormitorio también se ve de la misma manera, pero bueno, eso depende en cada una de las láminas. No sé si apuntabas a eso con tu pregunta, Pilar. Entonces, les hablé de la historia principal, del héroe, del tema principal, del héroe principal, de las necesidades e impulsos, el tema del autoconcepto, de la autoimagen, de la imagen corporal del niño, la cuestión de la caracterización de los escenarios, las figuras, cómo son vistas, que era justamente esto en relación a lo que vos me preguntabas recién, otro de las variables, cómo son vistas, qué característica les da, si le da rasgos de bondad, rasgos de agresividad, si pone a jugar cuestiones en la temática de daños físicos, si, por qué tipo, y en la caracterización, cómo son vistas, gracias, Pilar, cómo son vistas y qué tipo de conflicto también le da a la escena, y a la historia o el cuento. Y cuando digo el tipo de conflicto es también poder ver qué ansiedades pone a jugar y las ansiedades están muy relacionadas con los mecanismos de defensa, si son mecanismos de defensa más adaptativos, si son mecanismos de defensa en donde, bueno, niega las escenas y también, por otro lado, el grado de integración del yo, dice, también es para poder ver qué capacidad tiene de poder armar efectivamente la historia y de poner a jugar los distintos niveles de la cuestión de lo que es el ello más vinculado con el principio del placer, el superyo más vinculado con cuestiones más de la moralidad, del autocastigo, pero también, insisto, en un niño más pequeño es muy posible que no aparezcan historias en donde se pongan a jugar estas cuestiones. Ahora, en un niño de 7, 8, 9 años, sí es más importante que ya aparezcan en las historias este tipo de poder despejar, este tipo de cómo se juegan las cuestiones libidinales y pulsionales. Entonces, vuelvo a esto, cada uno de estos ejes no los tengamos como que todos los tenemos que buscar en todas las historias, tanto en un niño pequeño como un niño más grande, sino que son ejes genéricos, algunas pautas teóricas generales para tener en cuenta cómo leemos las historias, pero no exentas de, no perdiendo de vista de alguna manera la edad específica y cronológica del niño. Y el grado de estimulación también, porque les puedo asegurar que puede haber un desfasaje muy grande, sobre todo también en la capacidad del lenguaje y en la utilización del lenguaje entre un niño de 5 años, entre dos niños de 5 años, hay niños a los 5 años que tienen un lenguaje con una riqueza simbólica que va a depender mucho del grado de estimulación de ese niño. Cuánto los padres le leen de cuentos, cuánto hablan con ellos, cuánto escuchan música o cuánto están estimulados con distintos tipos de juegos lúdicos, a por ahí otros niños donde a lo mejor muy pocas veces escuchan música, muy pocas veces leen algún cuento, o más leen los padres, les leen, digamos. Entonces, esto también varía mucho en la riqueza del lenguaje y en la posibilidad de armar historias. Pero, por eso, la cuestión es hacer el análisis sin perder de vista todo lo que conocimos previamente de ese niño. Por eso vuelvo a lo que les decía de que, por algo, esta técnica también está puesta sobre el final de la batería y del trabajo con el niño, donde ya tuvimos un montón de otros elementos que fuimos pasando y transitando para también poder ver de qué manera encarar que la administración de esta técnica no sea ni una frustración para el niño, ni para nosotros tampoco, ni un fracaso en la administración. De, digamos, ¿se entiende lo que digo? Por eso nunca se va a administrar como primera porque todavía ni conocimos al niño. Entonces, nos podemos dar contra una pared, lo podemos dar contra una pared en el sentido justamente de darnos nosotros o lo podemos poner en una situación incómoda al niño porque a lo mejor es un niño que no, que necesita como todavía de toda una confianza, digamos, con nosotros para poder, digamos, trabajar con esto. De la misma manera que también en el adulto, salvando las distancias, el TRO es la última técnica que cierra también la batería de técnicas. Recuerden que hay un argumento y hay una lógica y hay una teoría que sustenta cómo organizar una batería de técnicas. ¿Sí? Bueno, esto más o menos respecto al test de percepción infantil. ¿Sí? Que como ya dije al inicio, no es una técnica que van a utilizar, sí la pueden utilizar a modo de práctica con alguien como en el sobrín en soledad y quien tenga ganas con algún sobrino, con algún hijo, con el hijo de alguna amiga o con quien quieran como para hacer la práctica. y como les dije, es la técnica que cierra la batería. La idea es, una vez terminado este tema, en realidad, si les parece, como son nueve menos diez, simplemente se los presento para no cansarlos porque total como decidimos al final que la semana que viene yo sí doy el lunes y ahí sí nos despedimos por dos semanitas de estas vacaciones atípicas y Silvina no va a dar así vamos a quedar parejas con el tema de entrevista inicial con los padres. No sé si han podido ver que subimos un power el power que subimos ayer en realidad es mucho más que el tema de entrevista inicial con los padres en realidad por una cuestión para subirles más material armamos un power donde si lo pudieron insisto ver habrán visto que están las primeras filminas hay algunas generalidades valga la redundancia muy generales sobre qué cuestiones son importantes y qué hay que jerarquizar o cómo encarar cuando trabajamos con un psicodiagnóstico con un niño antes de empezar a trabajar con una hora de juego que después vamos a ver ese es el tema siguiente de entrevista la fundamentación ya lo hemos dicho en otras clases pero lo vuelvo a repetir el 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 modo de trabajo de trabajar con un niño bien gracias melina es a través del juego o sea no vamos a ver eso no significa que no hablemos con el niño sí obvio que se habla pero no se trabaja con el discurso del modo en que se trabaja con un adulto sí del discurso del discurso sí del discurso del lenguaje porque justamente el niño no tiene la misma capacidad simbólica para producir y por eso por el modo de trabajo y el modo de 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 tanto de evaluar como de trabajar en una terapia con un niño es a través del juego que tiene toda una fundamentación que eso insisto lo vamos a ver en el tema siguiente pero el power lo que les decía es tiene las primeras filminas que son sobre algunas generalidades de cómo encarar la entrevista con los padres de ese niño previo a después con ese niño trabajar con la técnica específica que la técnica de trabajo con un niño se conceptualiza como hora de juego diagnóstica si estamos en un momento diagnóstico en un psicodiagnóstico y terapéutica si estamos ya en un momento de trabajo terapéutico pero la técnica que valida la práctica clínica con un niño así como en el adulto es la entrevista en el caso de niños es la hora de juego que tiene una caracterización que después tiene una cuestión hay una cuestión conceptual de cómo se define y por qué está sustentada en la cuestión de por qué se considera que el jugar y que el juego y que los juguetes son mediatizadores para poder hacer una lectura y evaluación de lo que le pasa a ese niño y después un trabajo terapéutico también en un marco de una hora de juego terapéutica para producir modificaciones estructurales en ese niño al modo de cómo se hace en un tratamiento con un adulto pero previo a la hora de juego a la hora de juego diagnóstica si estamos recibiendo a un niño para hacer un psicodiagnóstico o sea para hacer una evaluación y vamos a trabajar con un psicodiagnóstico con ese niño lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro con los adultos responsables de ese niño y esto lo digo de esta manera a propósito porque a ver el capítulo y la temática está planteada en revista con los padres pero nos puede pasar que ese niño sea huérfano que ese niño esté institucionalizado que ese niño haya sido criado por los abuelos porque la madre lo abandonó y el padre se murió entonces no lo digo porque sí lo digo para que puedan ampliar la mirada de que bajo el nombre de entrevista inicial con los padres del niño entra una gama de posibilidades infinitas en función de cantidad de situaciones de niños que podemos llegar a evaluar ¿sí? ni les digo si están trabajando en un lugar público en el centro de salud donde yo hice parte de mi recorrido profesional durante muchos años aparte en los centros de salud se trabaja muchísimo con niños porque digamos hay mucha derivación de parte de los pediatras para poder trabajar en conjunto para poder despejar alguna cuestión que se lleva un síntoma de neuresis ver si hay algo emocional si hay algo orgánico para trabajar alguna consulta vinculada con alguna cuestión de trastorno de alimentación para trabajar alguna dificultad vinculada con alguna problemática de aprendizaje y despejar si hay algo más de bloqueo emocional por un conflicto familiar o si hay algo madurativo que se está poniendo en juego o algo de su inteligencia entonces llueven las consultas vinculadas con niños y muchas veces en los contextos los centros de salud están ubicados en zonas periféricas de la ciudad y muchas veces esos niños por X circunstancias por muy distintas circunstancias de la vida de ese núcleo familiar no siempre son criados por sus padres a lo mejor tienen a los padres pero a lo mejor digamos la mamá de ese niño fue una mamá adolescente y en realidad entonces quien más se hace cargo es la abuela y entonces en realidad en este primer momento de trabajo para poder después ir a trabajar con el niño este primer momento que es la entrevista inicial con los padres como nombre genérico como nombre digo como etapa como momento inaugural del psicodiagnóstico la podemos tener que hacer con diferentes personas se entiende esto de la misma manera y saliendo del contacto del contacto del del ejemplo que daba en lo público donde por ahí digamos del contexto eso quise decir en donde a veces como les di estos ejemplos puede pasar eso en el contexto del consultorio privado también en lo público digamos pero en otro contexto puede ocurrir que sea en el consultorio privado que no llegue una consulta para un niño y que en realidad sea un niño de padres separados entonces a lo mejor y que a lo mejor pasa gracias Pilar pasa la mayoría del tiempo con la pareja actual de su papá y entonces es muy posible que aunque esa mujer no sea la madre de ese niño en algún momento consideramos que ese discurso sea escuchado también porque seguramente nos va a aportar mucho porque cuál es el objetivo de la entrevista inicial con los padres poder recabar la mayor cantidad de información posible respecto a la historia de ese niño en realidad habrán visto que en el programa hay una o sea nosotros armamos el power que tiene como algunos ejes mínimos de este tema en realidad el capítulo que trabaja específicamente la entrevista inicial con los padres la entrevista sí la entrevista inicial con los padres es de Arminda Verasturi que es una analista argentina fue la esposa de Pillon Rivier y fue como quien trajo el psicoanálisis kleiniano a la argentina de alguna manera o sea se formó se empezó a formar con estudiar Ana Freud Melanie Klein bueno Freud mismo y después digamos conceptualizó y trabajó las cuestiones de lo que es el psicoanálisis de niño en la argentina en Buenos Aires en realidad trabajó en la facultad empezó como docente porque estudió ciencia de la educación y trabajó digamos como como docente pero se empezó a meter más con la cuestión de lo que es la psicología de la infancia o adolescencia porque se metió en una cátedra en esa facultad a dar clases y a partir de ahí después se casa con Billón Rivera y demás y como que bueno se hace autodidacta y bueno se forma como analista y se pone a trabajar específicamente con niños y tiene varios libros escritos teoría y técnica del psicoanálisis de niños es como uno de los principales que es donde están los capítulos de este tema que es tanto la entrevista inicial con los padres como los otros dos capítulos siguientes que son creo que 5, 6 y 7 o 4, 5 y 6 están en la bibliografía pero son los capítulos del mismo libro y están subidos en el enlace del campo por otro lado también cuando vimos entrevista inicial si han leído en su momento la bibliografía de Ocampo y Arseno quizás han reparado y si no les sugiero que vuelvan a refrescar esa lectura en uno de los primeros capítulos de Ocampo y Arseno en la entrevista inicial aunque habla de la caracterización de la entrevista inicial en un psicodiagnóstico y también da algunos ejemplos cuando va trabajando lo teórico de la entrevista inicial en un psicodiagnóstico trabaja que empuye el modo de Ocampo y Arseno trabaja alguna ejemplificación y digamos algunos ejemplos vinculados con cuando se trabaja con los padres cómo encarar digamos la entrevista con los padres y qué cosas pueden ocurrir cuando uno hace la primera escucha con estos padres por eso también digamos lo traigo porque puede ser una bibliografía que complemente la cuestión de la entrevista inicial y después hay un capítulo también de Sendin del libro de Sendin que también digamos trabaja la cuestión específica de entrevista inicial de entrevista con padres de niños digamos pero pero bueno sin entrar en el contenido de la entrevista para eso poder trabajar la clase que viene simplemente les hago esta caracterización los que les decía ubiquemos vamos a hacer un pequeño repaso vimos venimos viendo y vimos a lo largo de todas las clases y lo vieron también en los prácticos psicodiagnóstico proceso limitado en el tiempo herramienta que el psicólogo tiene en la clínica para poder hacer una evaluación diagnóstica distintos momentos distintas etapas del psicodiagnóstico en el caso de adultos vimos entrevista inicial que se acuerdan que habíamos visto que es la etapa puede ser un encuentro pueden ser dos los necesarios entrevista de administración de la batería de técnicas y lo que cierra el proceso entrevista de devolución y o redacción del informe que eso lo vamos a ver más adelante estos son los tres momentos en niños con la especificidad que ya les planteé cuando hablé del CAT del trabajo con niños la especificidad en cuanto al modo de trabajo el encuadre del consultorio cosas que vamos a ver posteriormente cuando veamos hora de juego diagnóstica y terapéutica respecto al tema de la caja de juguetes la consigna que se trabaja con el niño y demás que eso lo vamos a ver más adelante pero ubiquémonos si estamos teniendo que llevar adelante un psicodiagnóstico con un niño previo a un posible tratamiento si estamos hablando de psicodiagnóstico estamos hablando de un primer momento de trabajo antes de encontrarnos con el niño vamos a hacer un encuentro con los adultos referentes con todas las aclaraciones que ya les dije en principio pensemos que estamos con un niño lo más normal posible modelo familia normal y que vienen ambos padres eso sería lo ideal que vengan mamá y papá a la entrevista inicial qué sé yo que vengan porque a lo mejor empezó tiene problemas en el jardín pelea mucho molesta a los amiguitos no se queda quieto y las maestras llamaron a los padres y les sugirieron a ver si pueden hacer alguna consulta para ver si es que le está pasando alguna otra cosa qué sé yo y bueno y no llega esa consulta una consulta muy general y muy posible de alguien de clase media hoy en día que aparte de la escuela ni les digo cómo mandan a los chicos a la psicóloga pero bueno más allá de ese ejemplo concreto nos encontramos y primero vamos a hacer este encuentro con los padres de este niño sin que venga el niño pero sí pidiéndole a los papás que en lo posible lo anoticien al niño de que van a ir a hablar con una psicóloga y que después más adelante en otro momento él también va a ir para que la psicóloga lo conozca y vea si lo puede ayudar en algo de lo que le está pasando sí entonces la primera etapa del psicodiagnóstico en el caso de un niño está formada tanto por la entrevista inicial con los padres como también con el encuentro que después vamos a hacer con el niño que solamente lo vamos a llamar hoy no lo vamos a desarrollar hora de juego diagnóstica sí entonces después cuando veamos hora de juego lo vamos a ver después de las vacaciones porque es el tema que sigue cuando veamos hora de juego vamos a ver qué es lo que en algún momento de la bibliografía está planteada es el equivalente a la entrevista inicial con el adulto sí es el equivalente a la entrevista inicial con el adulto porque está dentro de esa primera etapa sí se entiende esto que digo pero no sin el encuentro previo de entrevista con los padres de ese niño porque la idea es poder conocer de la historia de ese niño para después poder ponernos a jugar con ese niño y a través del juego y de lo que el niño nos va a mostrar a través de los juguetes que van a funcionar de mediatizadores y demás más lo que ya escuchamos del discurso de esos padres veamos cómo se ponen a jugar las fantasías de enfermedad que tiene esa mamá sobre su hijo ese papá sobre su hijo y el niño mismo cuando venga a la hora de juego y nos muestre su nos muestra en el sentido simbólico su problemática su padecer su sufrimiento lo que le está pasando entonces esa entrevista inicial con los padres es importante que la tengamos previa a conocer al niño porque por otro lado lo interesante de esa entrevista inicial después vamos a ver y si ya para la clase que viene ven el power que subimos ayer y tienen tiempo de leer el capítulo de Aperasturi va a ser más interesante lo que les voy a desarrollar pero en principio Aperasturi dice que para poder decir que se ha logrado el objetivo de esta primera entrevista con los padres de un niño debemos poder relevar motivo de consulta historia de vida del niño un día un día de fin de semana festivo de cumpleaños o sea el sentido que pone ahí Aperasturi es un día diferente a la rutina lo que pasa que lo nombra como día festivo de cumpleaños o fin de semana y cómo son sus relaciones familiares y sus vínculos tanto con los adultos referentes como si hay hermanitos en la familia esos son en principio los cuatro puntos que después los vamos a desglosar uno por uno pero que en principio Aperasturi organiza que esta entrevista va a tener la misma característica que la entrevista inicial con el adulto ¿en qué sentido? que es una entrevista semidirigida ¿sí? en eso sí nos vamos a orientar con lo que ya vimos conceptualmente de la entrevista inicial en un psicodiagnóstico de adultos ¿se entienden? ¿se acuerdan? cuando vimos Bléfer y vimos Bala al principio y vemos que había distintos tipos de entrevista entrevista abierta entrevista cerrada y entrevista semidirigida y vimos que la inicial en el psicodiagnóstico se caracteriza como una entrevista semidirigida ¿por qué? porque en un primer momento es abierta como para dar lugar a que la persona hable y presente la problemática que lo lleva a consultar y en un segundo momento va a ser más orientada a poder relevar determinados aspectos que no aparecieron espontáneamente o que consideramos que son importantes para el motivo de la evaluación que estamos llevando adelante eso mismo que vimos para adultos vale para la entrevista inicial en el caso que estemos con un psicodiagnóstico de niños y que estemos trabajando con los padres no vamos a empezar directamente a preguntarle por la historia de vida y por todos esos ejes que van a leer ustedes en Averasturi desde el embarazo si fue deseado si no fue deseado la lactancia la marcha el lenguaje porque aparte después de la clase que viene vamos a ver que no no es la idea de preguntar por todo eso cual anamnesis o cuestionario cerrado si sino que Averasturi el sentido que le pone a poder indagar sobre esas temáticas es en relación a que son temáticas vinculadas con la historia de vida del niño porque aparte a ver va a depender también de la edad del niño que estemos evaluando entonces también toda la cuestión de lo que recorre Averasturi en el texto respecto a los ejes de la historia de vida van a estar relativizados en función de a ver en un momento hay un eje que dice cómo fue el ingreso escolar si estamos con un niño de 5 años todavía no fue a la escuela o de 4 de 3 años pónganle digamos 5 sí pero digamos entiende entonces nos vamos a poder indagar sobre algo que el niño todavía no transitó entonces doy este ejemplo burdo para que se entienda el sentido digamos de todos los puntos que Averasturi describe en el eje de historia de vida del niño pero que digamos son orientativos por otro lado y del primer eje que es el motivo de consulta seguramente no vamos a tener que preguntar explícitamente porque es lo que van a empezar a hablar los padres posiblemente porque cuando le agramos la pregunta genérica cuando abramos la entrevista de bueno que los trae por acá en el que los trae por acá sin decir cuál es el motivo de consulta le estamos preguntando o cuéntenos qué les preocupa de su hijo o por qué pidieron la consulta ahí van a empezar a hablar seguramente del motivo de consulta y lo que de lo que nos cuenten no aparezca espontáneamente y querramos profundizar qué sé yo respecto a algún síntoma que traen habla de la consulta es por enuresis secundaria un niño de 7 años enuresis secundaria se llama porque digamos controló el finteres a los 3 años y medio normalmente y demás y a los 7 se empieza a hacer pija en la cama en determinados momentos en determinadas situaciones y demás entonces por eso se llama enuresis secundaria consulta por eso bueno a ver primero vamos a dejar que hablen espontáneamente en general empieza hablando la mamá también es muy importante si están los dos en algún momento dar lugar a que el padre pueda dar su punto de vista porque ahí es donde va a aparecer la fantasía de enfermedad de cada uno de ellos no hay cosa más interesante que poder escuchar cuál es el imaginario de lo que le pasa a su hijo y cómo a veces la mirada de uno y otro es totalmente diferente sobre la problemática que tiene su hijo pero por eso hay que escuchar a los dos y por eso es tan importante y si no logramos que en ese primer encuentro vengan los dos porque a lo mejor qué sé yo no pueden venir juntos por lo que sea no por ninguna cuestión conflictiva sino porque el horario no dio porque no pudieron lo que sea tratar después en algún otro momento poder tener el encuentro con el que estuvo ausente pero pero bueno para no seguir digamos y para no cansarlos tanto porque les dije diez minutos y me llevó un poco más empecé a introducirles la cuestión de entrevista con los padres no sé si más o menos me pudieron seguir les doy tiempo en la semanita para que puedan leer si les parece el power es muy lindo el capítulo de de verasturi es muy dinámico y bueno y el lunes que viene previo a las vacaciones termino y avanzo con este tema así después una vez que pasamos las dos semanas del receso y que vamos a tener algún panorama quizás un poco más claro respecto yo creo que esta semana tenemos nos convocaron a todos los a todas las materias por año y por característica de las asignaturas Secretaría Académica está haciendo una segunda ronda de reuniones con los titulares o responsables de cátedra así que bien esperemos tener alguna novedad respecto a si vamos a volver de qué manera de modo mixto cuándo cómo bueno yo estoy con la verdad que muchas ganas de que podamos en algún momento encontrarnos cara a cara creo que va a ser un poco más productivo que esto bueno gracias caro melina matías quienes me están poniendo algunos comentarios antes de que cortemos y que me despidan alguien quiere preguntar algo hacer alguna aclaración algún comentario de esto si no como les decía el lunes próximo avanzamos bien gracias pilar con con este tema de entrevista con los padres capítulo 15 la entrevista familiar diagnóstica y capítulo 6 la hora de fuego diagnóstica sí pero ojo Jess el capítulo 15 la entrevista familiar diagnóstica no lo tenemos nosotros incorporado cuando yo hablaba de Ocampo el de la hora de fuego diagnóstica sí pero a ver el 15 te puede servir porque de alguna manera habla pero tiene no lo tengo tan presente yo el que hablaba de Ocampo y Arseno de entrevista inicial es uno de los primeros de última después lo lo busco en el libro porque no lo tengo acá mano en la habitación donde estoy y después se los pongo en el chat pero es uno de los primeros que habla de entrevista inicial directamente no tengo tan presente cuál es el de entrevista familiar diagnóstica igual el libro de Ocampo y Arseno es para que lo lean entero sinceramente porque tiene digamos transita todos los temas del programa yo le digo que es como el manualcito de la materia bueno bien gracias mejor bueno si no hay más preguntas o comentarios como siempre les agradezco la paciencia mi torpeza del inicio de que estaba con un delay y yo importantísimo siempre me juega alguna mala pasada la tecnología y bueno nos vemos les deseo que tengan buena semana nos encontramos de nuevo lunes próximo y como siempre cualquier cosa me me escriben por el foro me mandan mails pueden escribir por el facebook yo reviso los distintos lugares no diariamente pero en general bastante seguido bueno gracias por la paciencia nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.